Me enamoré y no pensé amarte tanto, 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 tanto Nunca pensé en querer así, yo no me quería enamorar Pero ha llegado un ser divino que me ha robado el corazón Me gusta cuando me miras, déselo cuando tú te vas Porque me gusta estar contigo, darte besos y escuchar tu voz Porque me gusta caminar cuando la lluvia con vos Parar en un jardín de flores y regalarte rosas para vos No hay distancia que da para el amor Claro que no, claro que no No hay distancia que da para el amor Claro que no, claro que no Me enamoré y no pensé amarte tanto, 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 tanto Bueno, con esta canción quería decirte como he hecho que te amo Gracias por darle alegría a mi vida y ojalá que nunca nos perdemos Te amo, te amo Ya te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, a mi Y Dami puraMis Me disappears, para mi Maluкая business, para Marilita, 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 Marilita O quien te amo, te amo, te amo, a mi Algo pasión Marilita, Marilita, Marilita Los recuerdos de un amor No me dejan vivir Madrido corazón No te puedo olvidar No te puedo olvidarte a mi Difícil para mi No te puedo olvidarte a mi Difícil para mi No te puedo olvidarte a ti Difícil para mi No te puedo olvidarte a ti Difícil para mi Difícil para mi Difícil para mi Para el amor, claro que no, claro que no No hay distancia, piedad Para el amor, claro que no, claro que no Me enamoré y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Me enamoré y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Y bueno, con esta canción quería decirte Yo mucho que te amo, gracias por darle alegría a mi vida Y ojalá que nunca nos peleemos Te amo, te amo ¿Alguna pasión? ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere!